Álvaro Ramos, superintendente de pensiones, detalló a los legisladores de asuntos económicos las implicaciones de unificar los regímenes de pensiones y que opere únicamente el de invalidez, vejez y muerte, como lo propone el expediente 20.927, Ley de Justicia, Solidaridad y Solidez de las Jubilaciones en Costa Rica. Ramos comentó que la realidad de cada régimen es diferente y por eso debe tenerse cuidado si se decide unificar el aporte estatal o se aglomera a todos en uno solo. ¿Qué preferiría usted, mantener todos los sistemas con una misma contribución del Estado o un sistema donde busquemos la unificación, haciendo los ajustes para que esa unificación permita la mayor justicia posible? El tema de fondos aquí es la parte de beneficios. Por ejemplo, si usted homogeneiza la parte de aportación estatal, el problema es que muchos de estos fondos de pensiones básicamente viven solo del aporte estatal, el aporte entendido como aporte estatal patronal. El aporte propiamente del funcionario no tiende a ser tan importante la mayoría de estos. Entonces ya solo con eso habría una reducción muy importante en muchos de estos fondos. Pero esta reducción tendría que tener una reducción concomitante a los beneficios porque si no vas a quedar con un problema cuasi fiscal que seguís prometiendo, los mismos beneficios, pero redujiste el aporte estatal. Entonces, a ver, si se va a tomar esta decisión, siento que irse por el lado de homogeneizar el aporte estatal puede generar tantos desbalances en todos los fondos, entiéndase los básicos, como los complementarios, que empezar a arreglarlo uno por uno termina siendo muy complejo. El no actuar, ¿qué impacto tendría? Ya sea en el corto, mediano o en el largo plazo. Para efectos de los distintos fondos de pensiones que no son el IVM, hay muy diferentes situaciones actuariales. Por ejemplo, un fondo como JUPEMA, el vehement colectivo de capitalización, tiene una situación muy curiosa. Es actuarialmente estable, pero básicamente por esto que les decía de castigar las pensiones en el largo plazo. Es una estrategia un poco rara, pero funciona. Digamos, desde el punto de vista estrictamente actuarial, el fondo es solvente. O por ejemplo, un fondo como el del ICE, hasta donde nosotros podemos determinar, es solvente actualmente en este momento. Un fondo como el de la caja, el FRE, no es solvente. Por ejemplo, eso sí se lo puedo decir con tranquilidad. Un fondo como el del Banco de Costa Rica, ojo, no el del Banco Nacional. El del Banco Nacional sí ofrece beneficios, pero el de Costa Rica, no. El de Costa Rica es lo que usted haya acumulado, eso es lo que le dan. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de solvencia actuarial, cada uno de estos fondos está en una situación completamente distinta. Literalmente hay que analizarlo uno por uno. Y las implicaciones de mandar a la gente a las cajas son bastante distintas según cuál sea cada uno de estos fondos. El proyecto 20.927 pretende eliminar las pensiones de lujo y para ello propone que todos los funcionarios y nombramientos coticen al régimen de invalidez, vejez y muerte. Aplica las contribuciones solidarias a las pensiones mayores al monto máximo de las pensiones de dicho régimen, regula el otorgamiento de pensiones por sucesión y se le otorga a la SUPEN la facultad de supervisar el Fondo Básico de la Caja Costalmicense de Seguro Social. Música 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 Música